Con el éxito del colegio electoral que consolidó su posición, Joe Biden marcha hacia la inauguración del 20 de enero haciendo campaña en Georgia por los candidatos demócratas que competirán por dos escaños del Senado a principios del próximo mes. Quien gane en este estado del sur controlará la Cámara Alta del Congreso. ¿Saben? Creo que todos ustedes le dieron una lección a Donald Trump. En esta elección, Georgia no iba a ser intimidada. Georgia no se iba a quedar en silencio. Georgia ciertamente no se iba a quedar en espera y dejar que Donald Trump o el estado de Texas o nadie más viniera aquí y se deshiciera de sus votos. Para su nuevo gabinete, Biden nombró a su ex rival político Pete Buttigieg una de las posibles caras del futuro demócrata como secretario de transporte. Mientras en el Congreso, a pesar de que algunos aún hablan de irregularidades en las elecciones, como el senador Ron Johnson, la ruptura del líder republicano Mitch McConnell con las posiciones del mandatario a reconocer a Joe Biden podría permitir que la certificación de los resultados el 6 de enero ocurra sin dramas. De hecho, como revela la prensa estadounidense, Mitch McConnell inició una campaña para evitar que sus compañeros republicanos se unan a un esfuerzo por revertir el voto del colegio electoral. Trump no agradeció las acciones del senador. 75 millones de votos, un récord para un presidente en funciones, por mucho. Demasiado pronto para rendirse. El partido republicano finalmente debe aprender a luchar. La gente está enojada. En medio de todo esto, una buena noticia. El Congreso podría concluir pronto un nuevo acuerdo de ayuda económica para la población afectada por el coronavirus, después de las últimas negociaciones positivas entre las partes y meses de estancamiento. Jacopo Luzzi, voz de America, Washington.